hola a todos mi nombre es luis miguel lópez soy instructor en open webinars tengo experiencia en el desarrollo de aplicaciones con tecnologías de java y el ecosistema spring y hoy vengo a presentar las novedades de sprint 5 la versión actual publicada disponible de sprint en la 508 si alguien necesita todavía usar spring 4 porque necesite compatibilidad con algún tipo de librería anterior tiene también disponible la 4 3 18 si bien esperamos que pronto se pueda liberar de hecho ya está como segunda versión candidata la versión 51 que la tenemos ya disponible sprint 5 nos ha traído una serie de novedades bastante interesantes la principal las podríamos resumir en tres la primera es el uso total del jdk 8 vale se preveía que se usara jdk 9 pero el retraso en el lanzamiento pues provocó que no pudiera llegar a utilizarse si bien si tenemos compatibilidad y también la posibilidad de vamos el uso de de la especificación java e 7 las otras dos grandes novedades son la posibilidad de hacer programación reactiva programación web reactiva con con el nuevo módulo de web flux y la programación funcional con code link también tenemos algunas novedades asociadas a las versiones de algunas especificaciones que se utilizan en el caso de los serbes de invalidación jpa se utilizan bueno pues las versiones que tenéis en pantalla también la compatibilidad para algunos bueno pues servidores o contenedores como son tomcat jetty wildfly etcétera no son algunas de las grandes novedades pero ya digo sobre todo las grandes novedades se centran en la tecnología subyacente es decir el jdk y java e y bueno sobre todo esa nueva ese nuevo aire de programación web reactiva con web flux y el uso de de kotlin con respecto a algunas de las librerías más utilizadas hay que tener cuidado porque las librerías que tenéis a la derecha en pantalla tienen soporte descontinuado con lo cual si queremos seguir utilizando la deberíamos quedarnos con alguna versión de java perdón de de sprint 43 como son los por led las plantillas con velocity jasper reports xml bins jdo guava y para sprint 5 las versiones de otras librerías que son muy utilizadas pues las tenía aquí en pantalla en el caso de jackson sería la versión 2.9 hk h la 2.10 y vernet a partir de la 5 ok http la a partir de la versión 3 y ml unit a partir de la 2 vale porque bueno pues no tengamos un problema de dependencia y de versiones con nuestras librerías como decía una de las grandes novedades es web flux que nos permite bueno pues transformar nuestra web clásica basada en el esquema de servlets en una web auténticamente reactiva pasamos de un esquema de petición respuesta a uno bueno pues que se acerca más al patrón de diseño observer de publicación y su y suscripción está basado este módulo en el trabajo de la gente de pivot al del proyecto reactor que es una librería reactiva para crear construir aplicaciones no bloqueantes para la máquina virtual de java y está basada en la especificación de los stream reactivos y bueno como podemos comprobar se basa en el uso pues no de un contenedor de servlets y de lápiz de servlet clásico con las notaciones que conocemos como tal sino en el uso de bueno pues del protocolo http al igual que los servlets pero también de los stream reactivos vale de manera que bueno vamos a poder definir nuestras aplicaciones a través de nuestros controladores a través de funciones de enrotamiento aquí tenéis un controlador es muy 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 sencillo vale más parecido al esquema antiguo de bueno pues de spring web mbc con el esquema de servlet pero que hace uso de de web flux en la cual bueno pues realmente lo que estaríamos devolviendo pues no serían peticiones respuestas vale sino que bueno pues estaríamos devolviendo bien objetos de tipo mono tipo flux mono significa que vamos a devolver un solo objeto y flux significa que vamos a devolver un flujo completo con lo cual ya digo que podríamos trabajar de manera reactiva que nos traerá sprint 51 que ya digo que está en la versión candidata 2 pues por lo pronto el soporte para jdk 11 ya sabéis que java se ha puesto las pilas de un tiempo acá y de buenos de pasar bastantes años de una versión a otra como pasaba antiguamente entre la 8 y la 9 si es verdad que pasó un cierto tiempo pero a partir de la 9 la 10 y la 11 han ido saliendo casi que en pocos meses sprint 51 nos dará soporte para jdk 11 también el uso de algunos módulos que son bastante importantes como asm que es un bueno pues una librería un api para manipular internamente clases java también la versión tras dos de cg lib que es una librería para generar bytecode y que se utiliza en bueno en programación orientada aspectos manejo de texto en framework de acceso a datos la mejora de la integración con graal que es una máquina virtual virtual políglota para java y otros lenguajes de programación mucho más rápida algunas mejoras en las aplicaciones web ya lo iremos comprobando cuando cuando se publique de forma completa y se libere la versión completa de sprint 51 si quiere aprender más sobre sprint 5 puedes pulsar aquí y entrar en metrugos